Basta salir al patio para quedarte perplejo El cielo un manto blanco y la tierra su espejo El cielo un manto blanco y la tierra su espejo Copos como algodones tiñen con su blancura Pintas, sierras y montes maquilla tu hermosura Pintas, sierras y montes maquillas con tu hermosura Agua sagrada, tímida y breve Besas la pachamamba casi que llueve Postal, soñada, bendita nieve Las niñas y los niños se hacen bellos muñecos La poesía se hace copla y mi canto un eco Amor de otoño, de besos tiernos cantan las aves Samba de invierno, samba de invierno Agua sagrada, tímida y breve Besas la pachamamba casi que llueve Postal sagrada, bendita nieve Gracias por ver el video.